Que no puedes darme amor Cuanto lo siento Prefieres conservarme como amigo La vida nos convierte en un momento En simples limosneros de cariño Yo di siempre de beber a los sedientos Del raudo manantial que en mi brotaba Y tanto repartí que hoy sin aliento No queda para ti ni un vaso de agua Y quise regalarte cosas bellas Colmarte de caricias delicadas Yo nunca te pedí que me quisieras Tan solo que dejaras que te amara Y quise remontarte a las estrellas Teniendo ya mis alas destrozadas Gritó mi corazón que te quería Y nada te importó mi sentimiento Un poco del cariño que escondías Hubiera mitigado mi tormento Y cruel me abandonaste con mi herida Hudiéndome de sed en el desierto Hudiéndome de sed en el desierto Hudiéndome de sed en el desierto Hudiéndome de sed en el desierto